buenas noches buenos días buenas tardes dependiendo el lugar del mundo de donde usted esté viendo este vídeo este vídeo un vídeo sencillo pero es algo de lo que le quiero prevenir a las personas que compran a través de la página de ebay porque me sucedió justamente ahora en ebay normalmente cuando yo compraba cualquier objeto si compraba cualquier digamos que compraba unos tenis esos tenis decían por ejemplo cuentan 120 dólares y de envío te cobramos 15 ya usted sabe que te va a pagar 135 dólares eso es lo que decía y usted paga lo que dice el anuncio que sucede yo he comprado unos unos objetos unos tenis compré otro tenis y tenían un precio yo negocio con el negociante el precio con el vendedor negocio el precio te van a salir en tanto perfecto te van a salir en 350 dólares me gusta me gusta mi pedales no quiero poner 350 no importa yo lo pago yo trabajo para eso que sucede cuando usted paga el precio ebay le saca de su cuenta un impuesto que nunca existía le saca 31 dólares extra o sea que de 350 la cosa brinca ahora a 381 dólares casi 400 dólares lo que yo lo veo como un scan ellos dicen yo llame ellos dicen que ellos están cobrando el impuesto del estado de nueva york pero me lo están cobrando yo no sé que estoy vendiendo yo solamente estoy comprando yo compro yo pago lo que dice el precio yo voy a un supermercado y si y si una un saco de arroz dice 40 dólares 40 dólares yo voy a pagar los 40 dólares dice el saco de arroz yo no voy a pagar 50 ni 60 porque cuando usted usted lleva un presupuesto lo que usted va a pagar entonces el reclamo mío no es porque ellos cobren impuestos porque en este país todo es impuesto hasta un peo que usted se tire pague impuestos de ese peo que usted se tire no es porque no pague los impuestos porque ellos no tengan la gentileza ni ni la profesionalidad de ello notificar lo que yo van a estar van a estar haciendo de equis fecha en adelante eso de sorpresita no me gusta para nada si una cosa cuesta 10 pesos son 10 pesos si son 15 son 15 por esa mala práctica ya eso es como un scam es como un scam porque usted hace usted hace planes dice bueno yo tengo que pagar esto tengo que pagar esto tengo que pagar esto esto cuesta 60 dólares yo voy a pagar 60 dólares cuando te voy a pagar los 60 dólares ellos salen que son 75 no es como eso no es que le salen que son 75 sino que cuando tú dices pagar que tú le das pagar confirmar y pagar te cobran 75 te cobran 15 de más no así no así no ebay traten de hacer la cosa bien traten de hacer la cosa bien ahora si usted a los vendedores lo que están vendiendo es lo que están haciendo su dinero usted dice nosotros cobramos en dependiendo del estado se cobra un por ciento a los vendedores no a uno porque uno tiene que pagar por ley lo que dice ahí lo que dice el anuncio o si no que tumban esa plataforma hagan la cosa bien hecha a la cosa bien hecha para que sigan teniendo clientes o si no se fueron a la mierda ustedes también y perdonen la expresión pero es que no me gusta eso a mí no me gusta que una gente me salga con azul y después salga con rojo o es azul o es azul ya ustedes saben cuídense de ebay y de esa altimaña que están usando sin notificarle a ninguna de las personas cuando ellos quieren joder de otra manera o te quieren hacer otra cosa ellos te mandan email mira fulano te envió esta ellos te notifican pero para ellos sacarte de tu de tu tarjeta de tu cuenta no te notifican eso está mal ebay muy mal ebay así que ya ustedes saben los compradores en ebay ten pendiente de eso para que no hagan planes de gastar mil pesos y cuando vayan a pagarles le cobren 1300 y ustedes no saben por qué porque entonces su cuenta queda en cero y ustedes dicen pero ven aquí porque yo me cobraron más de la cuenta ya ustedes saben hagan su reclamo ángel valdez ellos yo leo 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 Gracias.